Cada mañana, en la guerra del aire acondicionado, con Romina Juana Aldana. ¿Qué cosa, eh? Es que vos lo pones en menos 20. No, al contrario, yo me porté bien, no dije nada, y ella solita me lo quiso poner en 25 en calefacción. Son batallas, son batallas permanentes. Porque vos llegás acalorado, venís corriendo. ¿Vos sabías que se llama Juana, tu locutora? Ajá. Permanente. ¿Sabías, Marce? No. Ah, bueno. Yo creo que habría que eliminar, por ley, el segundo nombre. ¿Cómo es tu segundo nombre, Marcelo? Ernesto. Ernesto. Como la nata. Pero algo que se ríe, Marce. Perdón, perdón, perdón. Detecté risas. No lo tenía, no lo tenía en radar, Marcelo. No lo tenías, el nombre de Marce. Marcelo Ernesto. Por ejemplo, en el caso de Willy Cohen, Willy tiene un nombre principesco. Exacto. De reyes. Guillermo Eduardo. Ah, sí. William Edward. De la realeza británica. Es un nombre principesco. Pero tiene apellido ruso. En general, en general. De la realeza rusa, chiquito. Exacto. De Odessa. Ah, de Odessa. No, ruso. Los sacerdotes. Ruso de lo nuestro, Willy. Los cohan. Nosotros los rusos. Ah, los cohan. Ah, los cohan. Los cohan eran los sacerdotes, chiquito. Y venía de Odessa. Sí, chiquito. Además. Vos fijaste que el tema del segundo nombre es una gran complicación. Sí, sí. Primero porque todo mundo se ríe el segundo nombre. Ah, sí. No sé por qué a la gente le causa gracia el segundo nombre. Porque no te asocian a la cara. Es verdad. Bueno, ok. ¿Entendés? Porque a veces los padres también usan el segundo nombre. Los niños en los colegios son víctimas de gastadas. Sí, sí, sí. El bullying del segundo nombre. Buen tema, ¿eh? Exactamente. Entonces yo creo que es una práctica que debe ser eliminada. Bueno, yo a mi hijo, a ninguno de los dos le puse el segundo nombre. Yo tengo seis, tampoco, ninguno. Romeo y Rafael, punto, listo, ya está, se terminó el segundo nombre. Yo tengo Franco, Ignacio, Gastón, voy por orden, de edad. Franco, Ignacio, Gastón. Sí. Clara, Delfina, Josefina. Ninguna tiene segundo. Ninguno, ni ninguno. Ni ninguno, ni ninguno. Mirá. Ningune. Ningune, claro. Ningune. Está bien, está bien. Vos sos Lucas Hernán, ¿no? Lucas Hernán, señor, sí. ¿Y tu papá por qué te hizo eso? No sé. Hernán me odiaba. No, bueno. Hernán Zafa. Hernán es el nombre más... Ariel Tarico. Fernando. 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 Ariel Fernando. Es impráctico. Es gorroso. Y para poner además la letra mayúscula con el puntito en la camisa. Ariel F. Tarico. ¿Querés saber mi segundo nombre, Marcelo? Sí. Bueno, yo te cuento. Viste que me apellido Golfarb, el real, el original. Entonces yo era, yo soy, pero digo en largo, viste, en la planilla, Jonathan Maximiliano Golfarb. Eterno. No terminaba nunca, viste. Entonces era... Imposible. Además ahora se usa el del padre y el de la madre. Claro. Los dos aprecios. Golfar Suadron. ¡Uuuh! Yo no estaba con Sililiano Golfarb. Carguísimo. Hay un asunto, acá hay un asunto que explica tu éxito a diferencia del nuestro. A ver. Nosotros nunca nos pusimos un nombre artístico. Ah, pero podrías empezar. Ya no, ya no. Fantástico. Ahora ya, acá. Yo se lo robé a mi viejo, tampoco que tuve la magia, ¿no? Pero eso es tener talento, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno. Y explica muchas cosas, ¿no? Sí. Tener un nombre artístico. Yo me llamo Longobardi. Es un quilombo. Vos fíjate. Escuchá, escuchá. Es un quilombo. Siempre te lo ponen mal. Lombardi. Lomba. Lomba. Ah, claro. Longobardis. Longobardo. Lombombardi. Sí, sí. Al punto al que la máxima deformación que escuché ha sido Longabrini. ¿Quién te dijo Longabrini? Longabrini es muy bueno. Un amigo escocés en Escocia que no tenía forma de pronunciar Longobardi. Muy bacino, Longobrini. Entonces yo, ¿qué hice enfrente a esto? ¿Qué hiciste? ¿Procuré corregirlo? No. No, hay que aceptar. Muy mal, Marcelo. Muy mal. No, 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 el tipo está encantado. Busquemos un nombre artista. Para esperar, el señor está encantado con el hecho de poder pronunciar mi apellido. Por ejemplo, una escocés de una localidad del interior que se llama Ayr. Mirá, mirá vos. Vos imagínate, es una especie de, como te dijeron, un salteño, ¿no es cierto? Claro. Un tipo del interior de una localidad llamada Ayrshire, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, entonces el señor procuró durante un largo tiempo decir infructuosamente el apellido Longobardi. Ah, claro. Y yo me daba cosas a corregirlo, pobre hombre. Sí, no lo iba a aprender. Hasta que le salió. Y cuando le salió, le salió Longabrini. Claro. Longabrini, está bien. Y yo voy cada año a ese lugar, ¿no? Esperá, voy a hacer una cosa. Me van casi un segundo. Y quedás agendado como Longabrini. ¿Cómo es esto del chat GPT? Le voy a pedir, dame 10 opciones de nombres artísticos para el periodista Marcelo Longobardi. A ver qué sale, qué divertido. A ver qué te tira, ¿no? Te va a dar opciones. Claro, aquí tienes 10 opciones de nombres artísticos para el periodista Marcelo Longobardi. ¡Qué rápido! Sí, y bueno. Marcelo Varela. Buenísimo. No, no, no. No me va. No garpa. Marcelo Montoya. Pero ¿cuál es la lógica que aplica? Tienes que poner una novela, la de las telenovelas. Vos me vas diciendo. Tenés que mejorar tus prompt, Johnny. Marcelo Dávila. 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 No, no. Me da medio mafioso. Dávila. No, no. Salgamos de ahí. A ver, preguntarle vos, Lucas. Sí. Hay que mejorar el prompt para que esto sea más claro. Es el que es el prompt. No te vas. 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 O mejorar el prompt. Opciones de nombres artísticos para Marcelo Longobardi. Y acá le vamos a apuntar a Marcelo qué quiere que tenga su nombre. ¿Qué aluda a qué? ¿Qué aludan a qué? A Italia. La realeza a Italia. A Italia. A la italiaridad. Claro. Que es un caballero, ponele. Que es un caballero italiano. Caballere. Agregale. Que suene a caballero italiano. A ver, que aludan a Italia. A ver. Marcelo Longobardi. Obviamente. Este te va a gustar. Marcelo Da Vinci. Es bueno. Ah, pará. Me gustó Marcelo Da Vinci. Es bueno Marcelo Da Vinci. Un poco pretencioso. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo te va Marcelo Da Vinci? Marcelo Verdi. Este también te va a gustar. Verdi. Sí, usó todo ese apellido italiano. Marcelo Bellini. Pará, Bellini. Me gusta Bellini. Como el paseo Bellini. Paseo Bellini. Pará, Marcelo Bellini es buenísimo. Es el surazno blanco y champán. Ese, Willy. Qué reízo. Marcelo Firenze. Ah, me gusta. Marcelo Firenze. Las editoriales de Firenze. Qué tonto. Marcelo Romano. Qué tonto te dijo. No, Romano no. No, Romano no. Milano no está acá, tu productor. Marcelo Bianchi puede andar. No, Bianchi está muy usado. Este también me gusta. Marcelo Di Napoli. Sí. Ese es bueno. Di Napoli. Como Pepino. Como Pepino. Este es medio raro. No, ese era Di Capri. Marcelo Toscanelli. No, largo. Toscanelli. Toscanelli. Más cortito, Marcelo. Más cortito. Y Marcelo Moretti. Fuccini. Me gustó Marcelo Firenze a mí. Marcelo Fuccini. No, yo me quedaría con Bellini. Bellini. Perfecto. Marcelo Bellini. ¿Vos sabés que hay una historia? En Argentina yo tuve la... Ustedes son muy jovencitos, pero yo tuve la oportunidad de conocer a una gran generación de publicitarios argentinos, ¿no? Los que ya no hay, ¿no? Sí, claro. El que más conocí fue, naturalmente... Tu padre los había conocido, seguramente, Johnny. A ver. David Rato, por ejemplo. Sí, sí. David Rato. Hizo muchas campañas. David Rato era un tipo extraordinario. Ahora Alfonsín. Bueno. Conocí mucho a... Conocí mucho a... A ver... A Pablo Gaulán, por ejemplo. Pablo Gaulán, Casares, Ricardo de Luca. Héctor Solanas, bueno. Y había una gran agencia de publicidad. Que hoy ya... La nueva generación de Agulla, Bacetti. Agulla y Bacetti son más... Son más... Yo era jovencito y conocía esos grandes personajes, ¿eh? Lo cual el más grande fue, obviamente, David Rato, ¿no? Bueno. Y había una agencia muy famosa que hoy se llama Ogilvy. Sí. Que tenía dos dueños, ¿no? El señor Federico... El señor Ortiz y el señor Scopesy, ¿no? Ajá. Se llamaba Ortiz y Scopesy. Exactamente. Y el señor Scopesy había coleccionado en su oficina cientos de sobres, de cartas, con su apellido mal escrito. Mirá. Y vos te podés imaginar la cantidad de variantes posibles que hay a un apellido más simple que el mío, que el mío, que el mío es Scopesy, ¿no es cierto? Que no es fácil escribir Scopesy. Scopesy, Scopetti, 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 una cosa... Sí, sí. Era para... Uno iba a ver la Scopesy y se moría de risa de ver la pared llena de sobres con... Que no es fácil. Mirá, por ejemplo, Marcelo, yo acá lo tengo el gobernador Yara Yora. Ah, claro. ¿Cómo se escribe, gobernador, cómo se escribe Yara Yora? A ver, porque no es fácil. Oliar Yora. Doble L y Y. Mirá. Está tranquilito, ¿qué le pasa? Ay, qué bueno. Lo agarramos tranquilo, menos mal, Marcelo. Porque yo viste que ya es medio tiene el que va. Porque lo que pasa es que me parece que hay unas obras públicas. Yara Yora. Yara Yora. Yara Yora, o Yara Yora, como se dice en cordobes. O Yara Yora. Menos mal que está tranquilo. No, 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 pero yo soy de San Francisco, no tengo la pronunciación tan cordobesa, Willy. Somos casi Santa Fecina. Sí, sí, cerca de Fantino. Eso sí. Claro. Menos mal. ¿Cuánta paz, eh? ¿Tocó un pesito de volta? No, 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 estamos mirando que está tranquilo. Necesitamos definiciones. Nos gusta, nos gusta. Ya estuve reunido con Guillermo Franco y ya está asegurado. Las obras. Sí, sí, sí. Ya está la ley de bases, maestro. Está la que tenemos. Ah, ya está. ¿Y las sobritas? Sí. Unas sobritas públicas para Córdoba. Sí, sí, sí. Se lo merecen. Son muy necesarios. Menos mal, gobernador, pero ahora estamos preocupados. Viste, iba todo el jorazo. No, 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 estamos bien, estamos bien. Esperemos firmar el pacto de junio. Mirá. O de julio. O de julio. Para las vacaciones inviernos. O de agosto, ¿no? De qué año. Es que el pacto viene bien, ¿no? No sé, veremos. De qué año. Lindo Córdoba ahora. Sí, sí, sí. ¡No me apuren, pito quito de recoleta! Hacelo la puta madre. ¡Qué susto! ¡Viven apurados, corriendo todo el tiempo! ¡Ay, qué susto! Bueno, bueno. ¡Váyanse a cagar! No, 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 no nos agreda, gobernador, estaba tranquilo. Tienes razón. ¡Ay, qué susto! Es medio bipolar, ¿eh? Es medio. Es terrible. Me viven apurando todo el tiempo. No, no, no. No, no, tranquilo. Volviendo a... Volviendo a cerrar el capítulo de este. Perdón, Marcelo, cerremos el capítulo. Yo eliminaría... No, el pase no, digo el tema. No, no, el capítulo, sí. Segundos nombres, chao. Afuera. El presidente Milay. Afuera. Afuera, exacto. Todo el mundo con su nombre. Y las personas que tienen dos nombres deberán tener el derecho humano de sacarse el segundo nombre si no te gusta. Sí, sí. A mí me gusta el mío, pero entiendo que hay mucha gente que tiene derecho a sacárselo. ¿Qué es esto de tener? Es más, deberían desregular el trámite. Porque creo que tenés que hacer un trámite. No dijiste, Maite. Tenés que presentarte con un abogado. No tiene, Maite. No tenés, Maite, vos. Pero imagínense ella con un apellido con dos señas, chicos. Ah, Peñón. Es verdad, apellido con dos señas. Maite tiene que meter un apellido artístico, tipo Maite Peño. Maite Peño, sí. Pero Peñóniori debe ser también mucha gente que lo escribe mal, ¿no? Sí, muchos. Me han dicho cualquier cosa. Mi apellido me lo han cambiado. Y bueno, y a veces no está la... A veces no solo no está la enie, sino que te ponen en aeropuertos y cosas así como un numeral. Ah, como que pasó a ser un símbolo. Ah, por la enie. Por la enie, porque no hay enie en los teclados. No podías abrir un e-mail hace tiempo. Mirá, yo aquí en mi teclado no tengo enie. En mi computadora no tengo enie. Claro. Problemón. A mí me gustaría un apellido como Sánchez, ¿no? Presidente Sánchez, algo así. O no, presidente. Algo como usted, bien español, bien sencillo. ¿Cómo lo llevás eso, no? Claro, es fácil, ¿no? Aguante Palestina. ¿Miley es un apellido de qué origen español? ¿De dónde? ¿Miley? La verdad que no sé yo. Parece catalán. ¿Puede ser catalán? ¿Catalá? Vamos a preguntarle a Char Gepet. Todo lo que no sabemos. Preguntale, preguntale, preguntale. ¿De dónde es? ¿De qué origen? Pará. ¿De qué origen? Dice que tiene origen italiano, Miley. Raro, ¿no? Puede ser. De la región de Calabria. Por el carácter sería del sur. Qué raro, ¿no? Sicilia. De Sicilia, ¿no? Sicilia. Puede ser ahí exactamente de Reggio. Sí, de Calabres. Calabria. Sí. Ah, mirá vos. Pensé que era un apellido español. No, y tiene el apellido de la madre es Lucic, que es croata. Igual, pará. Eso dice ya, Gepet, por ahí se equivoca. Sí, tampoco ya es Gepet, ¿viste? A Macri le dicen el Calabres. Por ahí hay un... Sí, porque es de Calabres. Claro, por eso. Por ahí hay un encuentro. Sí, claro. Y se nota que es de Calabres. Pero puede ser que Franco Macri creo que era romano. Mirá, lo sabía yo. Si yo no estoy manifiesto. ¿De dónde viene el apellido Macri? Sí, sí, correcto. Vamos a preguntarle. Espera que está buscando. Está un poquito lentito. Vale, para ver que vea. Puede ser que haya nacido en Roma el padre. El apellido Macri tiene raíces en el sur de Italia, específicamente en la región de Calabria. Ahí está. Es un apellido italiano. El nombre puede derivar de la palabra macros, que significa largo o alto. Que sugiere que puede haber sido un apodo que luego se convirtió en un apellido. No, no voy a aceptar ese argumento bajo ningún punto de vista, porque largo es longo. Ah, ah, ah. Listo. Es verdad. Es verdad. Calabria, situada en la punta de la bota, Italia, ha sido históricamente una región con una fuerte influencia griega, lo que explica el posible origen griego del apellido Macri. Absolutamente. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Zona de la tranqueta. Mitre era un apellido griego, ¿sabías, no? Mitre. ¿No es italiano? No, es español Mitre. No, señor. Es un apellido... Yo no me acuerdo exactamente cómo era en griego, pero cuando la familia Mitre llega acá me parece que en el... El apellido Mitre es de la región de Cataluña. Es un apellido que puede tener un país... No, señor. La familia Mitre del diario es... Bueno, el género Bartolome Mitre tenía un apellido que derivaba de una familia griega. Mitriquis, ponele, qué sé yo. ¿En serio? Mirá vos. Mitrópulos. Mitrópulos. Estaba un nazis y Mitre, digamos. Ah, mirá vos. Básicamente. No sabía. Nosotros no sabía. Pagni, ya que lo tenemos acá, Carlos, y lo saludamos, buen día. Carlos, ¿cómo le va? De la Toscana. Claro, Toscano. No sé exactamente de qué lugar de la Toscana. Y él me ha dicho algo que yo no es inverificable. O sea, que en la Toscana hay una ciudad famosa llamada San Gimignano. Ajá. ¿Qué te parece? ¿Oíste hablar de eso? No. Sí, lugar protegido por la UNESCO. Ah, mirá. Es una ciudad que te dice cerca de Siena, que es la ciudad medieval mejor conservada del mundo. Exactamente. Esta ciudad está tan bien conservada que es triste. ¿Cómo sabés? Te juro. Mirá. Sí, sí. Claro. No hay ningún cartel, no hay, digamos. Claro, quedó así como estaba. Está exactamente. Y tiene 14 torres. Mirá. Que se las ve de lejos, ¿no? Y una de las torres es visiblemente más alta que las otras 13 torres. Mirá vos. Entonces un día Carlos Pani me explicó, yo no lo sabía, que esa torre, la más alta de las 14, se llama la torre de Ilongobardi. ¡Ah, y una torre tuya! Mirá vos. Jorge Ilongobardi. ¿Qué tal? Val Boliché la se hace. Qué linda. Qué linda. Bueno, no es mía. Debía ir a hacerlo, ¿no? Bueno, ya lo vamos a conseguir. ¿A quién comprábamos? La comprábamos. Se la pedimos. Esto según una investigación que hizo Carlos sobre la cuestión de las torres de San Jimeniano. Claro. Quien conoce mucho San Jimeniano también es el famoso médico y intelectual Guillermo Jaime Echeverry. Claro. Que también me confirmó en su momento que tal torre era una torre que pertenecía a alguien de apellido Ilongobardi. Claro. Alguien de tu familia, Marcelo. Es así, Carlos, como cuenta... De los Ilongobardi. Sí, sí, tal cual. ¿Es así? Sí, 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 tal cual. Qué bárbaro. Bueno, 15, 17 grados. Sí. Hermosa mañana, ¿eh? Hermosa mañana. Un poco de niebla. Se fue el frío, Carlos. Se fue el frío. Hay niebla, hay niebla. Margarita acá me dice, hola, Carlos, te dejo este chis tonto. Amor, ¿qué te dijo el médico en tu cita? Y que mis riñones hacen sumas y restas o algo así. ¿No serán cálculos renales? Sí, eso. Está bien.